Hola amigos de Bolivia, mi nombre es Chihau Chau, soy consultor, profesor y ingeniero de software especializado en lo que es desarrollo móvil y voy a ser expositor del Android Camp, así que los espero este 21, 22 y 23 de octubre en la Universidad Privada Boliviana en donde estaré hablando sobre el desarrollo de aplicaciones compatibles para Android Wear, la plataforma de relojes inteligentes que tiene Google ¡Nos vemos! ¡No faltes! ¡Nos vemos!